Dinamarca es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Está situado en el norte de Europa. Es el más meridional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Oficialmente, el Reino de Dinamarca es una comunidad integrada por tres partes autónomas, la propia Dinamarca y sus dos territorios de ultramar o territorios dependientes, Groenlandia y las Islas Feroe. Su capital y ciudad más poblada es Copenhague, que se encuentra en la isla de Selandia. Dinamarca forma parte de Escandinavia y solo tiene frontera terrestre con Alemania, aunque desde 1999 está unida con Suecia por carretera y ferrocarril, a través del puente de Resund. El territorio danés está compuesto por la península de Jutlandia y por 407 islas de las cuales 79 están habitadas. Dinamarca cuenta con 7 314 kilómetros de costas y está totalmente rodeada por el Mar del Norte y el Mar Báltico, a excepción de Jutlandia, que la une al continente europeo. Las principales islas danesas son Selandia, Fionia, Bensis el THY, Loyand y Bornholm cerca de la costa de Polonia, la más alejada del archipiélago danés. Esta posición ha dado a Dinamarca, históricamente, el control sobre el acceso al Mar Báltico. Desde 1849, año en que se abolió la monarquía absoluta que había regido el país desde 1660, se convirtió en monarquía parlamentaria. En términos de permanencia, la familia real danesa puede considerarse como una de las más antiguas del mundo, al haber existido durante al menos un milenio. Dinamarca forma parte de la Unión Europea, aunque no usa el euro. Cuando el país se adhirió a la CE en 1973, lo hizo sin las Islas Feroe, mientras que Groenlandia optó por separarse de la CE en 1985. También se convirtió en un miembro fundador de la OTAN en 1949, terminando con la tradicional política de neutralidad que había mantenido hasta entonces. Por su naturaleza pobre en recursos geológicos, Dinamarca centró su economía en la actividad agrícola, gracias a sus granjas, a la explotación de bombas y a la industria naval. En el último siglo, los daneses han impulsado la industrialización de su país y han favorecido el establecimiento de un modelo de estado de bienestar, garantizando el acceso a servicios públicos desde la firma del Acuerdo de Kanslergade en 1933 y desarrollando una economía mixta altamente desarrollada. Dinamarca destaca como los países escandinavos por tener una ingeniería avanzada, inviernos fríos, muy forestado y de baja densidad de población, nombrado el país menos corrupto del mundo, con alto crecimiento económico desde 1987 y, según estudios, el país donde los habitantes son más felices y uno de los mejores del mundo para vivir. Prehistoria e historia Culturas prehistóricas Aunque se piensa que el territorio fue habitado hace unos 120 000 años, los primeros restos arqueológicos relacionados con la presencia humana datan de la oscilación de Vygin, de 12 500 a 12 000 AC. Magdaleniense cazaban caballos y mamuts. La necesidad de materias primas líticas movilizaba a varios clanes familiares a unos 10.000 kilómetros. A medida que el hielo de Escandinavia iba cediendo, las familias migraban a la región. Maglemosiense se han hallado arpones y anzuelos y según los expertos existían asentamientos estivales en los ríos y mares, consagrados a la pesca. Cultura de congemose El fin de la era del hielo provoca inundaciones en las costas nórdicas. La economía se basaba en la caza de ciervos y jabalíes complementada con la pesca en algunos asentamientos costeros. Ertebolliense cultura de pescadores, su industria presenta anzuelos, arpones y su economía se basaba en la recolección de moluscos y en la caza, tanto de animales marinos como terrestres. Grandes avances en navegación y caza de mamíferos marinos. Cultura de los vasos de embudo Los pueblos nórdicos importan el bronce y desarrollan la agricultura como medio de adaptación a los cambios climáticos. Surgen las primeras sociedades jerarquizadas. Cultura de la cerámica encordelada En solo dos generaciones se produce un cambio cultural, se adoptan elementos novedosos y cambian el hacha por el arco, todo esto gracias a las rutas comerciales. Edad de bronce nórdica A pesar de los múltiples objetos hallados, Escandinavia no se sumó a la edad de bronce hasta este periodo. Cultura de Hastorf Los indoeuropeos colonizan Escandinavia. Estos pueblos ya entrados en la edad de hierro influenciaron en la extracción de este mineral en la región, dejando el bronce solo para uso decorativo. Historia Época vikinga y edad media Edad moderna y contemporánea Gobierno y política En 1849, Dinamarca se convirtió en una monarquía parlamentaria con la adopción de una nueva constitución. La monarquía es, formalmente, la cabeza del Estado, un papel más ceremonial que real, ya que el poder ejecutivo está en manos del Consejo de Ministros, con el primer ministro de Dinamarca actuando como primero entre iguales. El poder legislativo lo comparten el gobierno y el Parlamento danés, conocido con el nombre de Folketín, compuesto por 179 miembros, incluidos dos diputados por las Islas Feroe y dos por Groenlandia. El Parlamento danés es funcional y administrativamente independiente del Ejecutivo y la legislatura. Las elecciones al Parlamento se celebran cada cuatro años, pero el primer ministro puede convocar elecciones anticipadas si así lo decide. El Parlamento puede también realizar una moción de censura contra el primer ministro, si la moción de censura prospera, el gobierno en pleno presenta la dimisión. Familia real La monarquía danesa es una de las más antiguas del mundo pues se remonta hasta Gormel Viejo, fallecido en 958. Actualmente es una monarquía parlamentaria encabezada por la reina Margarita II desde 1972. La reina es la jefa del Estado. La Casa Real es una de las instituciones más populares y respetadas de Dinamarca. Es la más popular de Europa. La monarquía danesa es un símbolo nacional con influencia cultural, tradicional e histórica que reúne al pueblo. Es de mucha importancia y orgullo para los daneses. La familia real patrocina y realiza tareas de honor en diversas instituciones relacionadas con cuestiones sociales, la política exterior, la investigación científica, la salud, la ayuda humanitaria, la sostenibilidad, medio ambiente, arte, cultura, moda y deportes. Representa a Dinamarca en todo el mundo ante jefes de Estado, dialesas, instituciones, empresas y poblaciones. El valor monetario de los miembros de la Casa Real danesa, como símbolos nacionales, es muy alto para Dinamarca, según el Instituto de Análisis Neisian Branding. Se debe a que son un, producto único, que llama la atención en otros países. Cuando la realeza de Dinamarca ayuda al comercio danés a triunfar en países extranjeros, significa que las puertas para las autoridades extranjeras se abren de otra manera que lo que sería el caso con representantes no monárquicos. Fuerzas Armadas Las Fuerzas Armadas de Dinamarca son conocidas como la defensa danesa. Durante tiempos de paz, el Ministerio de la Defensa de Dinamarca emplea alrededor de 33 000 personas en total. Las ramas militares principales emplean casi 27 000, 15 460 en la Armada Real danesa, 6050 en la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y 5300 en la Flota Real danesa. Dinamarca se convirtió en un miembro fundador de la OTAN en 1949, terminando con la tradicional política de neutralidad que había sostenido hasta entonces. Desde entonces, Dinamarca ha apoyado varias operaciones internacionales. Sus tres contribuciones más grandes son misiones en Afganistán, Kosovo, y Líbano. Entre 2003 y 2007, había soldados daneses estacionados en Irak. Además, la flota danesa forma parte del operativo de la OTAN contra la piratería en el Golfo de Adén. Estado de Bienestar Dinamarca es uno de los estados de bienestar más modernos y desarrollados en el mundo. Sigue el modelo escandinavo barra nórdico de bienestar que garantiza una amplia protección social para todos y que hace gran hincapié en la redistribución, la inclusión social y la universalidad de las prestaciones, con una elevada participación de los sindicatos. El sistema es universal, es decir, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, ventajas y beneficios que ofrece la sociedad, independientemente del lugar que ocupen en ella. La forma en la que el modelo escandinavo ha decidido organizar y financiar su sistema de seguridad, sistema de salud y educación, es distinta a la de otros países europeos. Los daneses tienen un alto grado de confianza tanto en sus conciudadanos como en el gobierno, en sus leyes, en las instituciones políticas y en la democracia. Según una encuesta internacional elaborada por SOCAP la sociedad danesa es la que más confía en el prójimo, la transparencia política en Dinamarca es muy alta y hay informes que afirman que Dinamarca es el país que experimenta menos corrupción en el mundo. Por lo tanto, la mayoría de los daneses apoya el nivel de impuestos porque saben que el dinero es manejado correctamente según las leyes del país y a favor del estado de bienestar que beneficia a todos. Finalmente, el concepto encaja con valores culturales como la democracia, la solidaridad, la colectividad, la igualdad y los derechos humanos, todos los cuales tienen una prioridad muy alta para los daneses. Ven el sistema de bienestar como un contrato social, por lo que se sienten moralmente obligados a contribuir a este sistema colectivo que representa un aspecto muy importante de la cultura danesa y el ser danés. Para los daneses, el estado de bienestar de Dinamarca es visto como algo único que no se encuentra en la mayoría de los países, por lo que mencionan esta característica específica al compararse y distinguirse de otros países. Algunos beneficios del estado de bienestar de Dinamarca. Educación gratuita de alta calidad. Subsidio del estado para la educación. Servicio médico gratuito de alta calidad. Estancia gratuita en hospitales, también en los partos. No hay peajes. Pensión de vejez. Asistencia social. Subsidio de vivienda para personas con salarios bajos. Permiso por maternidad, un año. Servicio gratis de biblioteca. El sistema de bienestar es financiado por el estado danés y por lo tanto requiere un alto nivel de impuestos. Dinamarca es el país que tiene los salarios más altos del mundo y una tasa de desempleo de 1,8% en 2008 antes del efecto de la crisis financiera de 2008. Los daneses están muy orgullosos de su país como modelo de estado de bienestar y la gran mayoría da prioridad al bienestar y apoya el grado de bienestar que ofrece el estado en la actualidad. Todos los partidos políticos representados en el parlamento danés apoyan al mantenimiento del sistema, pero hay un debate constante sobre el grado de bienestar contra el nivel de impuestos. Asimismo, existen grupos en la sociedad y partidos políticos que apoyan una reducción de impuestos. Cuando en 2007 el gobierno anunció una reducción de los impuestos, se convocaron huelgas y grandes manifestaciones populares pidiendo mayor prioridad a las condiciones sociales, los servicios públicos como la educación y la salud y el bienestar de la gente con el eslogan Sí, al bienestar para todos, no a la reducción de impuestos. Un 30% de la población opinó en 2009 que los impuestos municipales deben ser elevados al nivel de antes para enfrentar la crisis, según Gallup. Según el Instituto de Análisis Green, 7 de cada 10 ciudadanos daneses apoyan el nivel actual de impuestos. La actitud positiva ante los impuestos personales se debe a que, para los daneses, estos están claramente relacionados con el grado de bienestar que ofrece el estado danés. Cada ciudadano experimenta a diario beneficios que son muy evidentes. Dinamarca es uno de los mejores países del mundo para vivir, según el Índice de Prosperidad del Instituto Legatum 2010. El índice se basa en una definición de prosperidad que combina crecimiento económico con el nivel de libertades personales y democracia en un país, así como mediciones de felicidad y calidad de vida Los daneses son la población más feliz y satisfecha del mundo, según varias encuestas de opinión e informes realizados a nivel mundial Dinamarca es el segundo país más pacífico y seguro del mundo según el Índice de Paz Global. La tasa de delincuencia es baja, y las tensiones sociales y conflictos internos son prácticamente inexistentes Dinamarca tiene los salarios más altos del mundo, según un estudio publicado por VSAG en 2009 Dinamarca tiene el nivel más grande de igualdad de ingresos del mundo y hay una importante igualdad social Dinamarca posee los impuestos más elevados de Europa, con un promedio alrededor de un 46% en 2011, según el Ministerio de Impuestos Dinamarca se encuentra entre los cinco países más Caros del mundo, según Fred Vogel, gerente global del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial Dinamarca fue clasificado el país menos corrupto del mundo en los años 2007 a 2008, 2010, 2012 a 2016 y 2018 a 2021, según Carapsian Parsepsians Index Dinamarca tiene el mejor clima para hacer negocios en el mundo, según la revista de negocios Forbes, 2009 Democracia, Democracia, Igualdad y Libertad de Expresión Las leyes danesas garantizan valores como la igualdad social, la libertad de expresión y los derechos humanos independientemente del género, color de la piel, cultura y filosofía de vida En 2009, Dinamarca encabezó la lista en la clasificación mundial de la libertad de prensa elaborada por la organización Reporteros sin Fronteras Igualdad de Género Dinamarca es uno de los países del mundo con mayor igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto legal como en la vida diaria La igualdad entre género se ha consolidado durante los últimos 40 o 50 años Las mujeres danesas viven y trabajan en prácticamente las mismas condiciones que los hombres y en la mayoría de las familias, mujeres y hombres trabajan fuera de casa y comparten las labores domésticas Sin embargo, el 60% de los daneses trabajan en labores que tradicionalmente son solo masculinas o femeninas En cuanto al servicio militar no hay igualdad entre hombres y mujeres, ya que es obligatorio solamente para los hombres, y voluntario para las mujeres Desde 1973, todas las mujeres en Dinamarca tienen derecho al aborto libre si se da en las 12 primeras semanas Organización territorial Desde el 1 de enero de 2007, Dinamarca está dividida en 5 regiones y 98 municipios Las 5 regiones existentes son Región capital 29 municipios Jutlandia septentrional 11 municipios Jutlandia central 19 municipios Región de Zelandia 17 municipios Dinamarca meridional 22 municipios Geografía La península de Jutlandia se extiende unos 300 km desde la frontera alemana con Schleswig-Holstein hacia el norte Su costa oeste está protegida de las tempestades en el mar del norte por dunas y bancos de arena Las 443 islas se encuentran en el mar báltico que forma también la frontera este de Jutlandia Solo 79 de estas islas están habitadas La altitud media de Dinamarca es de tan solo 31 m sobre el nivel del mar El paisaje danés fue formado en gran parte por los glaciares que cubrían por completo esta zona En las idas y venidas de las masas de hielo se acumularon colinas de material arenoso Hoy en día un cinturón de estas colinas separa el este del oeste de Jutlandia Al este de Jutlandia, separada por el estrecho del pequeño Belt, se encuentra la isla Fionia y en su lado sureste sigue la isla del Ángelán, algo más pequeña Más allá del Gran Belt, estoreba el tendanés, se halla la isla de Zelandia con la capital Copenhague Al este, al sureste de Suecia en medio del Báltico, se encuentra la isla granítica de Bornholm entre Polonia al sur y Suecia al noroeste Groenlandia y las islas Feroe son regiones autónomas de Dinamarca Las últimas fueron posesión noruega desde 1035 hasta 1814 Dinamarca se compone de una serie de estriberones colocados a través de la entrada del Báltico hacia Suecia y Noruega Esa posición dominante, explotada al extremo, ha sido clave de su riqueza y poderío pues desde tiempos ancestrales permitía que se efectuaran rápidas incursiones al otro lado, en Escandinavia, y le daba la posibilidad de sobreponerse al comercio del Báltico Gracias a esa situación, Copenhague y los demás puertos de la isla de Zelandia, que como Helsing, hacían pagar tributo a los navíos que pasaban, se convirtieron en villas muy prásparas y poderosas El clima de Dinamarca es suave y agradable durante todo el año, con fuertes vientos durante el otoño e invierno Dinamarca tiene marcadas las cuatro estaciones del año, así como el resto de Europa Los veranos son calurosos y frescos y los inviernos fríos y ventosos, la temperatura puede llegar hasta 8 grados C, no es frecuente la presencia de nieve, pero los inviernos de 2009 y 2010 han sido extremos, con abundante presencia de nieve Hay suficientes precipitaciones durante todo el año El clima de Jutlandia está marcado por la situación norteña y la corriente del Golfo A menudo soplan vientos del oeste de moderados a fuertes en las costas jutlandesas Flora y fauna La vegetación autóctona está formada por bosques de árboles con hoja caduca En las deforestaciones estos están desplazados cada vez más por coníferas y abetos La mayor parte de los bosques se utilizan como protección contra los vientos y para evitar la pérdida de tierra y arena por el lado del mar del norte Aparte de corzos y venados no se han conservado animales mayores en los bosques de Dinamarca Sin embargo hay una fauna importante y variada de aves La contaminación ambiental es la principal amenaza para la fauna danesa en las zonas acuáticas cerca de las costas y en los lagos y ríos del interior Recursos naturales Como recursos naturales se encuentran en Dinamarca petróleo, gas natural, pescado, sal y roca caliza En Dinamarca hay cuatro sitios declarados Patrimonio de la Humanidad Las colinas de tumbas paleolíticas, las ruinas y la iglesia de Jelling, la catedral de Rosquilde y el castillo de Kronborg en el Singr Ecología El territorio de Dinamarca está dominado por el bioma de bosque templado de frondosas WWF distingue en Dinamarca dos ecoregiones diferentes Bosque mixto atlántico, en la mitad occidental de la península de Jutlandia Bosque mixto báltico, en el norte y la mitad oriental de la península de Jutlandia y en las islas del Báltico Además, las islas Feroe constituyen la ecoregión denominada Pradera Boreal de las islas Feroe Economía Dinamarca posee una economía de mercado y unos estándares de vida por encima del promedio europeo Una balanza de pagos positiva, principalmente debido a la exportación de productos alimenticios y energía, y una moneda estable Aunque el país cumplía los criterios económicos de convergencia de la Unión Europea necesarios para entrar en la Unión Económica y Monetaria Los ciudadanos decidieron no adoptar el euro como moneda en un referéndum realizado en septiembre de 2000 Dinamarca es el séptimo país más rico del mundo, tiene un PIB nominal per cápita de 60-718 dólares americanos, el décimo octavo en PIB PPP per cápita, con 45-536 dólares americanos, y la duodécima economía más competitiva del mundo según el informe de 2016 del Foro Económico Mundial Su fuerza laboral es de 2,82 millones de personas y su tasa de desempleo fue del 4,2% en abril de 2016 Su mercado laboral proporciona una alta seguridad, satisfacción y movilidad en el empleo, y está altamente desregulado La política llamada, flexiguridad, permite que sea muy fácil contratar, despedir y encontrar un trabajo No existe límite en la duración ni concatenación de los contratos temporales, salario mínimo fijado por ley, limitaciones en las jornadas de trabajo ni en las horas extraordinarias, pero si una jornada semanal máxima de 6 días, periodo de notificación antes del despido, leyes contra la discriminación de género en la contratación ni compensaciones fijas por trabajar fuera de la jornada estipulada Además, el seguro de desempleo es voluntario e independiente del Ministerio de Trabajo, aunque las organizaciones que lo gestionan reciben el 90% de sus ingresos del Estado El 77% de los trabajadores está adscrito a un seguro de desempleo y más del 70% pertenece a algún sindicato Los convenios laborales que fijan los horarios de trabajo y los salarios se negocian entre la patronal y los sindicatos, con una mínima implicación del gobierno Por el contrario, si están fijadas la baja mínima por maternidad, las vacaciones pagadas anuales y el periodo de prueba máximo Dinamarca es, junto con Suecia o Islandia, uno de los países que está llevando a cabo planes para eliminar el dinero en efectivo, que ya ha sido prohibido en tiendas de ropa, gasolineras y restaurantes Un 75% de los pagos ya se realizaban previamente mediante tarjeta Groenlandia abandonó la Comunidad Europea en 1985, a pesar de que en algunos ámbitos como el comercio se aplica la normativa europea y de que forma parte del espacio de Schengen Tradicionalmente, la economía de las Islas Feroe está basada en la cría de corderos y, sobre todo, en la pesca Energía Dinamarca es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de producción de electricidad mediante energía eólica Con un 40,6% en 2014 frente al 7,9% de media en el resto de países, y el quinto en producción mediante energías renovables Con un 55,9%, por detrás de Austria, Croacia, Portugal y Suecia Es también el país de la Unión Europea con la electricidad más cara para los hogares Con un precio de 0,304€ barra KWH en 2014, frente a los 0,208€ barra KWH de media en el resto de países Un 66% del precio son impuestos y tasas, parcialmente destinados a promover las energías renovables En mayo de 2016, el ministro de Medio Ambiente danés, Lars Christian Ligeolt, afirmó que el sector privado y los hogares estaban pagando demasiado y que la política de renovables del país había resultado ser demasiado cara Vestas, una de las mayores empresas del mundo en fabricación de turbinas eólicas, tiene su sede en Dinamarca Demografía La mayoría de la población de Escandinavia desciende de la población germano-gótica que habitó Escandinavia desde tiempos prehistóricos Además los esquimales o inuit en Groenlandia y hay que contar también con la inmigración De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2010 los inmigrantes eran un 7,5% del total de la población El danés se habla en todo el país aunque un pequeño grupo cercano a la frontera alemana habla también el alemán De acuerdo con las estadísticas oficiales de enero de 2002, un 83% de los daneses son miembros de la Iglesia del Estado La Iglesia del pueblo danés, conocida también como Iglesia de Dinamarca, una forma de luteranismo, el resto son bautistas, metodistas, pentecostals, anglicanos, luteranos libres y católicos Un 3% de la población es musulmana La población judía es de aproximadamente 6.400 personas La composición étnica actual es la siguiente Europeos, 95,4% Asiáticos, 2,8% Africanos, 0,4% Americanos, 0,2% Otros, 0,8% Ciudades principales Educación La educación en Dinamarca es gratuita para todos los ciudadanos y es de muy alta calidad El sistema educativo danés se caracteriza por una serie de principios, hay nueve años de enseñanza obligatoria, pero no existe la escolarización obligatoria, la enseñanza se considera un instrumento de formación que promueve la democracia y la igualdad, de manera que la escuela pública es una escuela unitaria en la que no se separa a los alumnos en función de, por ejemplo, sus aptitudes o su procedencia social Las clases no solamente se centran en los conocimientos académicos, sino que procuran que los alumnos desarrollen una capacidad de diálogo y colaboración Desde preescolar se les enseña a trabajar en grupos y a solucionar problemas de forma pacífica y dialogada Los principales objetivos de la educación danesa son proporcionar una formación oficial, es decir, que dé acceso a determinado tipo de ocupaciones o estudios superiores, al mayor número de personas posible y lograr una mayor coherencia entre el sistema de educación para adultos y el sistema de perfeccionamiento profesional Para controlar que se cumplan estos objetivos existe el Instituto Nacional de Evaluación, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación cuya misión es realizar el seguimiento y evaluación de todas las áreas educativas con excepción de las denominadas escuelas libres de primaria La escuela pública es competencia de los municipios El Ministerio de Educación fija los objetivos, las áreas de conocimiento y de competencias, y los niveles de exigencia de los exámenes finales, publica planes de estudios orientativos, etc. Los plenos municipales son responsables de la economía y la inspección de las escuelas del municipio La influencia de los padres en la escuela pública se manifiesta de manera formal a través del Consejo Escolar, compuesto por entre 5 y 7 representantes de los padres, 2 de los empleados y 2 de los alumnos El Consejo Escolar, cuyo periodo de vigencia es de 4 años, se encarga de velar por la buena marcha de la escuela, establecer los principios para su funcionamiento y aprobar los presupuestos y el reglamento La enseñanza secundaria es responsabilidad de las provincias, supervisadas por el Ministerio en los contenidos educativos y la realización del examen de reválida En cuanto a los estudios superiores, cada centro determina el plan de estudios de cada carrera dentro de los marcos establecidos por el Ministerio de Educación o por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, responsable de los estudios superiores de larga duración Casi todos los alumnos se integran al sistema educativo después de un año de educación preescolar de carácter voluntario para niños de entre 5 y 6 años de edad antes de incorporarse al primer curso de la escuela primaria Algunos de los principios fundamentales de la enseñanza en la escuela pública son La diferenciación educativa, que implica tomar las aptitudes de cada alumno como punto de partida para el planteamiento de la enseñanza La evaluación interna continua y eficaz La participación del alumnado Los escolares pueden pasar su tiempo libre antes y después del horario de clase en centros de recreo escolar municipales Universidad Religión Dinamarca es un estado confesional, su religión oficial es el cristianismo de tipo protestante luterano El monarca es la máxima autoridad de la iglesia estatal cuyo nombre oficial es Iglesia del Pueblo Danés De acuerdo con las estadísticas oficiales de enero de 2013, un 79% de los daneses son miembros de la Iglesia del Estado Danés Muchos vuelven a esta iglesia para ocasiones como bautizos, confirmaciones, bodas, entierros, Navidad y Pascua La mayoría de los daneses tiene en gran estima a la iglesia y considera la iglesia del pueblo danés como importante parte de su patrimonio cultural, ya que asocian la iglesia con la cultura, las tradiciones y las costumbres danesas De hecho, muchos de los daneses no creyentes afirman que es importante la presencia de la iglesia ya que sus valores son muy importantes para la sociedad, la cultura y para cada persona La gran mayoría de los daneses están bautizados y confirmados Esta última festividad es muy importante para la sociedad danesa, y es comparable a la primera comunión en los países católicos La confirmación se celebra a los 14 a 15 años y es una gran festividad social La iglesia en Dinamarca en general es muy liberal y abierta aunque dentro de la organización existen pastores y grupos más conservadores La tolerancia y el amor al prójimo son los valores principales claves Con los años la iglesia se ha ido desarrollando para encajar con la realidad social y cultural En Dinamarca la religión es un tema personal que no se manifiesta mucho en público en la vida cotidiana Por ejemplo es considerado tabú mezclar la religión con la política tras un gran aumento de población musulmana en el país en los últimos años El Islam se ha convertido en la segunda religión con más fieles, entre un 3,8 y un 4% Otra religión reconocida legalmente es el Asatru Sociedad Relaciones sociales Familia Juventud Homosexualidad Bicicleta Cultura Dinamarca comparte fuertes nexos históricos y culturales con sus vecinos escandinavos, Suecia y Noruega Además, es una de las culturas más progresistas del mundo en cuestiones sociales Por ejemplo, en 1969, fue el primer país del mundo en legalizar la pornografía Y en 2012 el gobierno publicó dos proyectos de ley, por los que se permitía a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio tanto en las oficinas del registro civil como en la propia iglesia de Dinamarca En la actualidad, el país cuenta con siete lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO De ellos, cinco son de carácter cultural, las dos estelas rúnicas de Jelling, la Catedral de Roskilde, primera catedral gótica de Escandinavia, levantada entre los siglos XII-XIII, el Palacio de Kronborg, Palacio de los siglos XVI-XVIII, la Colonia de Christiansfeld, fundada en 1773 por la Hermandad de Moravia, el paisaje cinegético de Montería de Zelandia septentrional Los dos restantes son de carácter natural, el acantilado de Stebens y el mar de Frisia, la llanura de marea más extensa del mundo, compartida con Alemania y los Países Bajos Ciencia Dinamarca tiene una larga tradición científica en todos los campos, a menudo con descubrimientos fundamentales El país participó en la revolución científica de los siglos XVI-XVII De esta época es el astrónomo, astrólogo y alquimista Taiko Ubraa, descrito como la primeramente competente de la astronomía moderna que sentía ardientemente la pasión por los datos empíricos exactos Siglos después, Hans Christian Aarstid fue un físico y químico danés, gran estudioso del electromagnetismo, que predijo en 1813 la existencia de los fenómenos electromagnéticos, un descubrimiento crucial en el desarrollo de la electricidad Y en el SXX destaca el físico Niels Bohr, especializado en física atómica y mecánica cuántica Descrito como uno de los científicos más influyentes del siglo pasado, formó parte del proyecto Manhattan Literatura La literatura en danés tardó mucho en desarrollarse Al margen de las inscripciones rúnicas, no se conserva ningún testimonio escrito de época pagana Durante la Edad Media, la escasa producción literaria que hubo se redactó en latín Únicamente estaban compuestas en danés las canciones populares, de transmisión oral y anónimas, si bien se recogieron siglos después La reforma protestante hizo que se tradujese la Biblia al danés y eso dio un nuevo impulso al danés y a su literatura No obstante, habrá que esperar al S-18 para que aparezca el primer gran escritor nacional, Ludwig Houlberg, un dramaturgo, historiador y ensayista de la ilustración, cuya importancia llega hasta tan punto dentro del contexto danés, que hace que todo el periodo sea conocido como el siglo de Houlberg Pero el escritor danés más conocido de todos los tiempos es el autor de cuentos infantiles Hans Christian Andersen, autor de obras tan populares, tanto dentro como fuera de su país, como El patito feo, El traje nuevo del emperador o La siranita Coetáneo suyo es el filósofo y teólogo Sren Kierkegaard, considerado de algún modo como padre del existencialismo y que tanto influyó en la generación del 98 y más concretamente en Miguel de Unamuno Gracias al cine, en el SXX se ha hecho conocida internacionalmente Isaac Denison, seudónimo de Karen Blixen, autora de Memorias de África, que inspiró la premiada película estadounidense Autofáfrica, protagonizada por Meryl Streep en el papel de Blixen Arte P.S. Krier, pintor dano noruego, es uno de los más estimados y coloristas pintores de la comunidad dano noruega de Skagen Los museos de Louisiana y Oldbourg contienen colecciones de arte moderno En el SXXI, gracias al cine, se ha hecho bastante famosa la artista Lily Elba, conocida también por ser la primera persona que se sepa que se sometió a una cirugía de cambio de sexo Su vida fue convertida en película en 2015, bajo el título La chica danesa, con Tom Hopper como director y Eddie Redmayne en el papel protagonista Diseño y arquitectura La evolución de la arquitectura danesa transforma las influencias internacionales y las adapta a las condiciones locales, al paisaje, al clima y a la tradición La identidad de la tradición constructiva del aparejo de ladrillo y la estructura de postes de madera, la naturaleza de los materiales y la solidez de la producción artesanal, constituyen las características que provienen de la herencia cultural y conforman sobre el acervo vernáculo una modernidad esencial danesa Arne Jacobsen fue un diseñador y arquitecto industrial danés conocido por sus muebles que se han convertido en clásicos, entre ellos la silla hormiga de 1951, las sillas cisne y huevo y la número 7 Bernard Pantón fue un diseñador industrial danés considerado como uno de los más influyentes del diseño de mobiliario de finales del siglo XX Otros diseñadores de mobiliario famosos son K.R. Klint, Finn Jull, Brgema Hagensand, Hans Wegnar y Pult Jairolm Pult Jensen es famoso por sus lámparas como las lámparas PH y la lámpara de alcachofa George Jensen es conocido en todo el mundo por sus diseños en plata El arquitecto danés J.R.N. Hudson fue el arquitecto que realizó el proyecto de la ópera de Sidney, y fue el ganador del premio Pritzker en 2003 El arquitecto danés Bjarke Ingalls es uno de los principales jóvenes arquitectos del mundo La manufactura Royal Koupangheigan es conocida por sus objetos en porcelana real apreciada por los coleccionistas, cuyo origen está en la antigua alfarería real de Dinamarca Bani Olufsen es una compañía danesa que diseña productos audiovisuales para el hogar conocidos por su diseño elegante y sofisticado, como televisores, teléfonos, altavoces y sistemas de audio para coches Cine El cine danés tuvo una amplia difusión internacional entre 1910 y 1918, gracias a sus películas de temática erótica Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial entró en decadencia, incapaz de competir con la industria alemana y estadounidense Desde 1920, la cinematografía danesa se caracterizó por su mediocridad y solo Karl Theodor Drier, logró traspasar las fronteras de su país, tanto con obras clásicas del cine silente, como con joyas de la época sonora A finales del SXX, el cine danés empieza a recuperarse y a exportarse A ello contribuyó en buena medida Billy August, cuyas películas más famosas son Pelle El Conquistador, que ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 1988, el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 1989, y Las Mejores Intenciones, que también obtuvo la Palma de Oro en Cannes en 1992 En 1995, Lars von Traillard y Thomas Winterberg crearon Dogma 95, un movimiento cinematográfico que tuvo gran influencia internacional en el tránsito entre los siglos XXX y XXY Lars von Traillard recibió en 2000 la Palma de Oro en el Festival de Cannes por la película Dancer in the Dark Más recientemente, Susan Birg ganó los Premios Globo de Oro con la película Evnen, como la Mejor Película en Lengua no Inglesa y el Oscar en 2010 como la Mejor Película Extranjera En 2011 Nicholas Reff recibió la Palma de Oro con la película Drive Música Carl Nielsen es tal vez el compositor más famoso de Dinamarca Internacionalmente, Nielsen es más conocido por sus seis sinfonías Otras piezas conocidas son la música adicional que compuso para el drama del poeta Adamoel en Schlajer Aladán, las óperas Saul y David y Mascarada, los conciertos para flauta y clarinete y el quinteto de viento Lars Ulrich, baterista de la banda estadounidense Metallica, es miembro fundador de la misma y es el primer danés en ser inducido en el Salón de la Fama del Rock de la Historia Dentro de la escena metalera, el grupo danés más relevante internacionalmente es Merciful Fate, con su líder King Raymond, considerada además una de las bandas precursoras del black metal Otros grupos destacables son Pretty Maids, Iron Fire, Bowl Beat, Atespere, North, Piramace, o Runchi Una de las cantantes danesas más famosas es Karen Maria Arstid, más conocida por su nombre artístico M, nacida en Odense Moda La moda danesa es muy popular a nivel internacional Es la cuarta mayor exportación de Dinamarca y Copenhague es la cuarta ciudad en Europa en lo que se refiere a la moda Los diseñadores daneses han desarrollado un estilo único famoso por la innovación y la estética Algunos de los diseñadores o marcas más conocidas son Dei Berge et Michalsan, Bae y Malene Berge, Bruns Basar, Isabel Christensen, Baumund Bergarten, Ruth Zou, entre otros Cada año se celebra la Semana de la Moda de Copenhague o Copenhague Fashion Week Uno de los miembros más populares de la familia real, la princesa heredera María Isabel de Dinamarca, es protectora de la moda danesa y durante años ha servido de pauta a los diseñadores daneses y la población danesa como icono de moda y considerada una de las mejores vestidas del mundo ha contribuido a la popularidad de la moda danesa Gastronomía La gastronomía de Dinamarca ha sido tradicionalmente influida por la cocina francesa, ya que el idioma y la cultura francesa ha ejercido una influencia profunda en la casa real danesa y la clase alta También está influida por otros países europeos como Italia La cocina antigua del campo es similar a la de otros países escandinavos y a la de Alemania La cena es la comida principal del día que se consume en casa con la familia Las características generales asociadas a sus platos, es que consisten principalmente en pescados, mariscos, carne y una variedad de raíces comestibles, verduras y hierbas Esta costumbre tiene sus orígenes en la tradición agrícola y pesquera del país, así como la influencia geográfica Las tradiciones gastronómicas varían mucho entre islas y regiones del país Las características generales asociadas a los platos tradicionales del campo, es que son pesados y ricos en grasas, consistiendo principalmente en carbohidratos, carne, pescados y patatas El restaurante danés Noma, situado en Copenhague, se hizo famoso a nivel internacional cuando ganó el título como el mejor restaurante del mundo en el 2010, 2011 y 2012 Además ha ganado dos estrellas en la guía Michelin en el 2008 y 2009 El nombre Noma es formado por la frase del danés Nordisk Mad que significa comida nórdica y el menú consiste en comida hecha por los ingredientes locales y tradicionales y representa la cocina danesa moderna Carlsberg y Tuborg son dos marcas de cerveza de origen danés Anton Berg es una marca danesa famosa por sus chocolates ¡Gracias! 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 ¡Gracias!